Música 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 Sé que seré solero, molera del reto, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero como un buen, molero, molero, como la vida va a curtir. ¡Gracias! 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 Venga y empieza a bailar y el ritmo que te traigo te suelo para ti. Te enseño ya bailando, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos Moviendo la cintura, moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos Te enseño ya bailando, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos Así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Y van, 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 vamos a la cintura Ahora, 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 sí, ahora Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, 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 quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, 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 quiero bailar juntos Juntos, 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 juntos